Música En la plataforma previa nosotros teníamos una junta de inscripción permanente que había un interventor que era el oficial de inscripción que mal o bueno conocía más o menos donde está ubicada la urbanización y decía esta es la unidad tal, ¿verdad? Porque teníamos junta de inscripción permanente en todos los municipios. No obstante, ahora tenemos una nueva realidad. Tenemos solamente, vamos a finalizar con 12, el oficial de inscripción que va a atender allí probablemente no conoce el municipio de donde viene el elector. Así que la herramienta de que el sistema le asigne el precinto en unidad le va a facilitar también al oficial de inscripción. Esa es de una parte. De otra parte, vamos entonces ahora a la parte online. El componente de Avance Civil ID que es el ERE, que es el nuevo que llega, es un componente que yo no le puedo preguntar a Damari Suárez ni a Vanessa Colón en qué unidad usted vive. Usted no sabe ni qué precinto. Usted sabe dónde vive, usted sabe su dirección. Por lo cual el sistema le dice dame tu dirección y yo te asigno el precinto en unidad. Así que en el ERE no tenemos de otra que morir con ese sistema. Y así lo diseñamos porque es la única forma de poderte asignar un precinto en unidad. Dame tu dirección.